Uno a uno, ¿eh? Mal, mal, quedó mal. Pensó que le ganaba a Lanús. Le tenía fe. Bueno, hoy terminé de leer un cuento muy hermoso, me recomendó mi amigo Morando, que se llama El libro Arena, de Borges. Pónelo, por favor. Imagínate que viene un extraño y le regala a Borges un libro muy pesado. Advertencia, le dice. Mirá que el libro, como la arena, no tiene comienzo ni final. No tiene ni principio ni fin. Y Borges contesta, imposible. Te lo compro, dámelo. Primer día, le dedica dos horas. Segundo día, le dedica cuatro horas. Tercer día, le dedica ocho horas. Cuarto día, le dedica dieciséis horas. Y así, a la semana, no dormía el tipo. Lo único que hacía a Borges era leer, 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 leer. Lo único que hacía era tratar de encontrar el comienzo y el final. La numeración de las páginas cambiaba en todo el tiempo el lugar. Era un libro mágico. Conclusión, el narrador queda secuestrado por el libro. ¿No, Lucas? Solo vive para él. Sueña con él. Se convierte en un prisionero. El libro se termina riendo de Borges. Bueno, misma sensación que tenemos los argentinos. Estamos presos de un grupo de perversos que se ríen la cara de todos nosotros. Mirá esto. Y en ese momento me contabas también que la extrañabas a Cristina. 2017. ¿Cómo estás hoy? Igual. Igual. La extraño igual. Sí, la estoy extrañando. Sí, creo que es la única posibilidad de conseguir de verdad un crecimiento. Como fue el que hubo durante sus gobiernos. Que son datos, no opinión. Pero hoy es gobierno. ¿Es vicepresidenta? Sí. Pero hoy es gobierno. ¿Es vicepresidenta? El momento exacto donde se le quiebra el corazón a Grandinetti. Donde el relato naufraga. Vidal no lo puede creer. Grandinetti queda nocaut con una simple repregunta de la querida Tatiana Shapiro. Vamos a volver. ¿A dónde van a volver si ya volvieron Grandinetti? La extraño. Pero el gobierno la extraño igual. Llegamos a ese momento de humillación donde se consagra el absurdo. Fijate lo que dijo Larroque hoy. Larroque. El pueblo necesita un gobierno peronista y kirchnerista. Pero Larroque, vamos a verlo. Si no pareciera que es una cuestión de lo que quiere el kirchnerismo, lo que quiere la cámpora, lo que quiere el peronismo. No, es lo que necesita el pueblo. El pueblo necesita un gobierno peronista, un gobierno kirchnerista. Y yo creo que la persona que tiene el porte y la capacidad, porque también se lo escuchó decir a Leopoldo Moró hace algunos días, porque lo que se necesita es un estadista, es sin duda Cristina Fernández de Kirchner. Pero maestro, a ver, ¿quién está gobernando ahora? ¿Espert Bolsonaro, Giorgia Meloni? Tenemos un gobierno peronista y kirchnerista en la Argentina. La vicepresidenta de la nación se llama Cristina, se la presento, está acá atrás mío, y tiene un presupuesto en el Senado de 35.000 millones de pesos. Cuervo, el ministro del Interior es un señor que se llama Guado de Pedro, de la Cámpora, y maneja 178.000 millones de pesos. ¿Están ustedes manejando, Cuervo? El PAMI lo conduce la señora Luana, de la Cámpora, como usted, y maneja 329.700 millones. La ANSES, señor Cuervo, es conducida por la señora Raberta, de la Cámpora, con un presupuesto de 13 billones de pesos. ¿Son ustedes, Cuervo? Aerolíneas Argentinas, manejada por la Cámpora, tiene transferencia al Estado Nacional por 400 millones de dólares. Correo Argentino, la Cámpora, 31.000 millones de pesos. En Arsa, Agustín Jerez, la Cámpora, subsidios por 5.000 millones de dólares. El Ministerio de Justicia, señor Larroque, en manos de la dupla Soria Mena Mena Soria, maneja 104.000 millones de pesos. La UIF, en manos de un kirchnerista, Otero se llama, ahí lo tiene, tiene para gastar casi 2.000 millones de pesos. Bueno, aún así el kirchnerismo sigue con el chamuyo, el verso de que están afuera del gobierno, ¿no? Acordate la bandera que desplegaron, ¿la tenés en el último acto de Cristina? Era tan diferente cuando estabas tú. Qué poético, es una canción de Maná. Y si no, fíjate la reversión de muchachos que hizo la Cámpora. Dale. Ahora nos queremos ilusionar Que vayas por la tercera Y volvas a gobernar Que vayas por la tercera Y vuelvas a gobernar ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Cómo se llama el cuento? Se nos ríen en la cara Ahora, ¿por qué hace esto el kirchnerismo? Muy sencillo. Cuando Cristina se da cuenta que el barco se hundía Fue la primera en saltar. Así, mira. Todos aquellos que tengan miedo O que no se animan Por favor Hay otras ocupaciones Además de ser ministro, ministra Legislador o legisladora Vayan a buscar otro laburo Pero necesitamos gente Que los sillones que ocupe De ministro, de ministra De legislador, de legisladora Sea para defender definitivamente Los intereses del pueblo Muchas gracias Compañeros y compañeras Bueno, incluso los chicos de la Cámpora Cuando vieron que Alberto chocaba Se empezaron a comportar como Te diría, barras Subidos al para avalanchas ¿Te vas a acordar de esto? Mirá ¿Sabés qué? Me había olvidado de eso Qué increíble, ¿no? Qué increíble Máximo creo que en ese momento Todavía era presidente de bloques Y la intendenta Bueno, a propósito de Mayra Mendoza Hoy vamos a hablar Recién charlábamos La gravísima situación de inseguridad Que vive Quilmes, ¿no? Poneme la imagen, por favor, diré De un repartidor de 21 años Asesinado a balazos En Quilmes Para robarle una moto de mierda Danilo Eso es Danilo Ese chiquito Ese pibito Es lo que quedó Es lo que quedó de Danilo Había trabajado 15 horas por día En bicicleta Para poder comprarse la moto Para seguir trabajando La compró La estrenó Lo fusilaron ¿Vos sabés qué hizo La intendenta de Quilmes? Tuiteó Porque Twitter Twitter Queremos justicia Para Danilo Y sus familiares Bla, bla, bla Ahí tenés Mirá lo que piensan Los vecinos de Quilmes Mayra Sobre tu gestión Intendenta Mendoza Vamos Yo le pediría A la señora intendenta De Quilmes Que no No ponga cosas En las redes sociales Que haga algo Que eso Es más bueno Que estar Escribiendo cosas Que realmente no hace Al gobernador Al A los de seguridad ¿Eh? Estamos así Estamos mal Es Es horrible Como vivimos Y me gustaría Un país mejor Para mis hijos Y para toda la gente Yo no quiero decirle A mis hijos Que se vayan De Argentina Y lo pienso Lo pienso Pero bueno Así vivimos Lamentablemente Te llena de angustia ¿No? El corazón La garganta Clase media Media baja La señora Te quiero recordar Que la semana pasada Esta intendenta Mendoza La intendenta Mendoza Estaba muy ocupada De joda En el carnaval En el carnaval De Quilmes Hace una semana Pasaba esto En Quilmes Dale Estamos en Avenida Santa Fe Y 891 Aquí en Quilmes Oeste Hoy Lunes 20 Tenemos el cierre De esta jornada De encuentro popular De alegría popular Que hemos organizado Y que hemos vivido Y disfrutado Con tanta familia Vamos a seguir Con estos festejos Y culminar Con Jean Bao Venimos a trabajar Venimos a militar Venimos a compartir Con las familias De Quilmes Estos encuentros Que comenzaron En distintos barrios Con el colectivo Murguero Que lo vivimos Con miles de familias En el anfiteatro Con mucha alegría Para seguir adelante Y para poder hacer Todos los días Un poquito mejor Y más feliz La vida de nuestros habitantes Ahí está De joda Muy bien la intendenta De joda Con el carnaval Mientras matan al pibe Vos te das cuenta Estamos encerrados En el mismo libro de Borges Los políticos Se nos ríen en la cara Y nosotros No podemos salir De la página 1 O de la página 250 Que es todo lo mismo Es todo lo mismo Estamos siempre perdidos En el mismo libro Fijate lo de Santiago Cafiero De hoy Escucha Inaugurando La embajada argentina En Bangladesh Cafiero, dale Muchas gracias Por este recibimiento Muchas gracias A todas las autoridades De aquí de Bangladesh Y a todo el pueblo De Bangladesh Por hacer posible En tiempo tan corto Poner en funcionamiento Una vez más Esta embajada Los pueblos no olvidaron El pueblo de Bangladesh No olvidó Y puso Ante los ojos del mundo Un amor Por nuestro país Que venimos humildemente A recompensar Muchachos De la información El pueblo deinki Yelchid Kerry Terminó reboleando Cafiero, se descontroló el canciller. Dios mío, le pagamos mucho por esto. No sale caro Cafiero, no sale carísimo. ¿Te acordás cuando este mismo, es el mismo Cafiero, creo? Estaba indignado con el dólar a 44. Yo me acuerdo, estaba... Mirá, abril 2019, inflación imparable. Dólar a 44, fuego, fuego, fuego. Riesgo país 900. Solo te sostiene el fondo que exige más ajustes. Dejen de boludearnos. Y el problema no es Cristina, el problema es Macri. Y ahora que el canciller el tipo viaja hasta Bangladesh para darse el gustito de cantar muchachos. Todo el tiempo este gobierno pareciera reírse en la cara de todos nosotros, pero es como una provocación permanente, ¿no? Y el colmo de hoy fue escuchar a este presidente Fernández decir que los docentes, ahora quiero hablar con Vidal de esto, están preocupados porque pagan ganancias. Escuchá lo que dijo Alberto hoy, dale. Cuando llegué al gobierno, la preocupación de los maestros era ver cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo. Y hoy con alegría escucho que su preocupación es que no tengan que pagar ganancias, porque sus sueldos han crecido de tal modo que empiezan a ver afectados por el impuesto a las ganancias. Un maestro inicial hoy tiene un sueldo digno. A ver, te quiero mostrar los salarios dignos de un maestro inicial, dijo él, vamos a tomar el maestro inicial en la Argentina. Mirá. Chaco 100.000, La Rioja 102.000, mirá qué digno. Chubut 102.000, Misiones 110.000, Provincia 115.000, Corrientes 124.000, Santa Cruz 145.000, entre 250 y 400 dólares. Ni siquiera, no llega. 380 dólares. La mitad de lo que gana un mozo en cualquier Starbucks de cualquier ciudad del mundo. Un salario muy digno. Muy digno. Ahora bien, mientras el presidente se nos caga de risa en la cara, lo que sí, los sueldos de la casta política, intocables. Tapa de la nación de hoy. Ahora lo vamos a desarrollar con Lucas. Mirá. El gasto de la mayoría de las legislaturas del país subirá por encima de la inflación. En 15 provincias aprobaron aumentos superiores al 100%. Algunos ejemplos. Dame aumento de presupuesto, por ejemplo, en Chubut. Mirá. 200. Che, bien, Chubut, eh. 203%. No son ningunos tontos. Tucumán, 152. Jujuy, bien, Gerardo Morales, 138. Cava, mirá, Cava, 135. Corrientes, ciento... ¿Ves que esto? Acá no hay grieta, ¿no? La Pampa, 126. Neuquén, 124. La Provincia, 123. Todos se subieron, todos para arriba. Entre Ríos, 120. Santa Fe, 120. Mendoza, 105. Ejemplo. Dame legislatura de Tucumán, una provincia que no la está pasando muy bien. Casi 34.000 millones de pesos para 49 diputados. Eso te da 692 millones por legislador para todo el año. Es joda. No hay caso, muchachos. Se nos matan de risa en la cara. O sea, nos dicen que son oposición, nos dicen que un docente tiene un sueldo digno, nos dicen que hay una crisis de crecimiento, nos dicen que la prioridad es la embajada argentina en Bangladesh y cantan. Nos dicen que el Estado nos cuida. Hasta que un día, hasta que un día, la gente se cansa y se lo saca de encima para siempre. Cuidado. Un día, la gente se cansa y se lo saca de encima para siempre. ¿Te spoileo el final del cuento? Borges agarró el libro Arena y lo dejó tirado en la Biblioteca Nacional. Nunca más lo abrió, ¿eh? Nunca más. Se cansó de estar atrapado y ¿sabes qué? Fue muy feliz. Opiniones libres, hechos sagrados, señores bienvenidos. ¿Qué es para usted el odio? Ese odio que se ha aludido ahí en una de esas frases. No, yo no siento odio. ¿Nunca ha odiado? Bueno, si pienso en dos dictadores de mi país, trato de no pensar en ellos. En Rosas y en el otro. Eso puede ser una forma de odio, ¿no? El tratar de olvidar. Pero es mejor eso que abundar en mituperios. O en properios, ¿no? Es lo que es mejor. El odio, por otra parte... Yo no siento odio por nadie. ¿Usted piensa que es corrosivo para uno mismo? Yo creo que el que odia está destruyéndose. El que odia se destruye. Sí, de modo que el odio realmente se vuelve contra uno mismo. Por eso es que no es que odiar. Ay, buenas noches.